Le digas a la maquilla Que se baje para el plan Que ya se le vean, bebe, cerro Gabilán Le digas a la maquilla Que se baje para el plan Que ya se le vean, bebe, cerro Gabilán Le digas a la maquilla Que se baje para el plan Que ya se le vean, bebe, cerro Gabilán Le digas a la caboral Que se venga para orilla Que la puerta del corral ¡Le engaliza la vaquilla! ¡Super 14! ¡De poca madre! ¡Le engaliza la vaquilla! ¡Que se baje pa'l bobote! ¡Que ya se me vea el merve cerro capilote! ¡Le miras a la vaquilla! ¡Que se me vea el merve cerro capilote! ¡Que ya se me vea el merve cerro capilote! ¡Le miras a la vaquilla! ¡Que se me vea el merve cerro capilote! ¡Que ya se me vea el merve cerro capilote! ¡Allá viene la vaquilla! ¡Que ya se me vea el merve cerro capilote! Y el otro se le han dejado Y el otro se le han dejado Y el otro se le han dejado ¡Vamos!